Iniciamos esta entrega con el presidente Danilo Medina, quien encabezó los actos conmemorativos por el 50 aniversario de la questa del 24 de abril de 1965. Y como nos cuenta Cornelia Mota, excombatientes constitucionalistas, aprovecharon este escenario para rechazar la eventual reforma a la Carta Magna para permitir la repostulación presidencial consecutiva. Muchos de los exmilitares combatientes de la Guerra de Abril de 1965, que buscaban en ese momento restaurar el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, piden respeto a la Carta Magna. El presidente Danilo Medina no debe impulsar en estos momentos la reforma constitucional, porque no le conviene. Va a traer a los internos del partido una gran situación y va a traer desconfianza en los mandatos de la Constitución de la República. Repito, legalmente es posible, pero moralmente, la moral que necesita este país en esta revolución ética y moral que hemos planteado, no le garantiza un mejor futuro al país. Nosotros estamos en un precapitalismo como consecuencia de un capitalismo tardío, ¿se entiende? Entonces, esa es la causa de que realmente nuestras insurrecciones no hayan logrado su objetivo deseado. Hace 50 años de la revuelta, otros consideran que en esta época hay más corrupción e impunidad. Hace 50 años no había la inseguridad que tenemos hoy. Usted no sabe cuándo sale de su casa, la iglesia ciudadana, antes no había esas cosas. Y no había tampoco tribunales que solamente se debían al grupito del gobierno. Antes había, a pesar de todo, había más justicia que ahora. Estamos peor que como estábamos cuando se inició la guerra. Hay condiciones para que no cambiamos esto. A propósito del tema, con diversos actos, se conmemoró este viernes medio siglo de la revuelta, entre ellos un tedeum y una ofrenda floral encabezado por el presidente Danilo Medina, así como otras actividades en el altar de la patria. Nos congregamos en la Catedral Primada de América para el canto del tedeum, acción de gracias por excelencia y que se canta en ocasiones muy especiales como la que hoy conmemoramos. En el busto del héroe de la gesta, coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, también se rindieron varios honores. Cornelia Mota, NCDN